Qué placer tener a Federico González en línea para pensar hoy un día particularmente bastante cargado de información y bastante movido, sin lugar a dudas en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Fede, querido, ¿cómo va? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por responder. Tu mirada con relación a lo que va a pasar hoy, ¿no? Lo hablaba con Raúl en el arranque del programa, digo, quizás se podría haber llegado a otra circunstancia con relación al tema universitario, se podría haber convocado un congreso pedagógico, haber presentado algunos lineamientos para ver cómo avanzamos. Bueno, pero nada, parece todo es tirar piedra de un lado al otro, ¿no? Me molesta tanto esa situación. No sé cómo lo ves vos. Sí, lo veo que siempre al todo o nada, y que siempre se juntan algunos aspectos que quizás son atendibles, pero después se mezcla todo, es decir, lo que es una justificación se transforma, lo que es en realidad lo que es, hay un propósito fundamental de parte del gobierno y después lo demás viene como excusa. Más allá de que hay algunos temas que sean atendibles, o sea, me refiero a lo siguiente, está claro que acá hay un problema en donde la educación pública está vista como algo superfluo, prescindible, que no tiene prioridad, que bueno, eso es la causa fundamental. Ahora, después en el juego de las idas y vueltas se empiezan a sacar argumentos que quizás tienen algo de cierto. Por ejemplo, yo considero que la universidad despilfarra muchos recursos. Eso para mí es cierto, pero lo que pasa es que eso es la excusa, porque en el fondo, desde el punto de vista de los intereses del gobierno, no interesa demasiado. Y ahí entonces se mezcla lo que es una excusa que puede tener verosimilitud con lo que es el pecado originario, que es, y bueno, hay que reducir todo. O sea, es que lo hablábamos con Raúl también en el arranque, ¿no? Vos fíjate, cosas que son increíbles estar planteando a esta altura de la vida, pero, digo, no es loco, y es absolutamente, para mí, absolutamente básico, ¿no? Si el Estado pone plata en la educación, bueno, le tenés que dar alguna explicación de cómo se usan esos recursos, ¿viste? Desde los ámbitos universitarios te dicen, vos ponerme toda la torta acá, y yo como tengo autonomía universitaria, decido y hago lo que yo quiera. Bueno, a ver, es medio como una locura, ¿no? En un país lógico, un Estado pone y quiere ciertas contraprestaciones a lo que pone, ¿no? Y explicaciones en cómo se maneja los recursos. Ah, eso, por supuesto. Además que, mira, yo soy profesor universitario hace muchos años y ya me estoy por jubilar, ¿no? Yo tengo una vida dedicada a la universidad. Y entonces, bueno, sinceramente, por supuesto, uno se solidariza con la causa porque estás ahí y lo que pasó con los sueldos es vergonzoso. La pérdida de poder adquisitivo que tuvimos de diciembre hasta ahora. Después, si con el gobierno anterior hubo pérdidas y si la gente, los profesores protestaban o no, ese no deja de ser un argumento periférico, pero además, como ahora, no se perdió nunca. Ahora, una de cal y una de arena. También sabemos todos los manejos turbios de las universidades nacionales que son como guaridas de, bueno, de negociados y de ex agentes del Estado, digo, de ñoqui, vamos a decirlo así, que, bueno, la universidad los acogió a eso también, es cierto. Entonces, yo creo que acá ningún actor quiere hacer autocrítica, porque si uno, si hacen autocrítica, quizás es como, ah, el otro se va a tomar la parte por el todo, pero yo creo que la universidad desde hace años también le corresponde, tiene que hacer una autocrítica. Pero bueno, pero me parece que eso es el tema secundario, porque como suele ocurrir, si uno dice esto, entonces ya, ah, que le traes la razón al gobierno, no. Bueno, me parece que acá hay una causa justa, noble, que es de la universidad pública, la universidad pública, y además, esa idea tan trillada de que es una inversión, no es solo un gasto, y eso creo que es verdad, es decir, la contribución que han tenido las universidades nacionales, al PBI, al crecimiento del PBI nacional, eso es un hecho que es incontrastable, más allá del prestigio internacional y todo eso. Y eso, desde el punto de vista de la lógica económica, hay que verlo también, el costo-beneficio. Y yo te diría más, le sale más allá de lo más administrada que está y los despilfarros, respecto de lo que produce la universidad, a cualquier gobierno le sale barato. Es decir, porque desde el punto de vista de la contribución del PBI, que habrá que medirla, será un tema economista, pero yo creo que es mucho más lo que aporta que lo que gasta. Así es. Federico, ¿cómo te va? Rolo Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba y en algún momento pensaba comentarte, pero no tiene demasiado sentido, habiendo vos transcurrido una vida dentro de las universidades, no tiene sentido que te cuente a mí lo que me parece cuando vuelvo a vivir. Lo que está claro es que han destruido claramente, no importa la fecha que comenzó la destrucción, habrá sido el 2003, el 76, en los 60, habrá sido el 3, no sé, no importa. El tema es que las universidades están destruidas. Y lo que ocurre, me parece a mí, en virtud de la destrucción de las universidades, como vos decís, con cosas que son deleznables, el hecho de meter nioquiz, el hecho de politizarlas extremadamente, el hecho de un montón de cuestiones, ¿no? Que ya las conocemos y que estamos en contra de eso y que sabemos que no es así. Con la idea de destruir eso, se ha tirado una bomba atómica para matar a 200 hormigas, digo. Se argumentan cosas que no van a contribuir al solucionar el tema y que en todo caso no hacen más que destruir aún más la universidad. Y yo le decía a Gustavo, y te comento a vos para que me ayudes a reflexionar, lo utópico que parece ser ponernos de acuerdo en lo que representa la universidad para la República Argentina y en lo que representó y todavía representa la universidad para la República Argentina, digo, es fundamental, es una bandera de la clase media, es el tipo que realmente pudo recibirse cuando sus padres eran laburantes sin instrucción y se llegó, yo soy hijo de eso, digo, se llegó a modificar un país y lo están destruyendo solo por barrer, con lo que estamos de acuerdo que hay que barrer, pero están barriendo de más, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Es que además, bueno, esto no es original de lo que es, de cómo... Quizás es intrínseco a la política, pasa en todos los rubros, o en muchas partes del mundo, salvo países donde tienen un nivel de convivencia política mucho más razonable. Pero acá lo que pasa es que, vos fijate que lo que siempre falta es el pensamiento constructivo. El pensamiento constructivo es, bueno, a ver, tenemos un quilombo, porque es necesario que haya universidad pública porque produce esto, o la pregunta, bueno, ¿es necesario? Sí, por esto, esto y lo otro. Ahora, bueno, pero también, muchachos, pónganse las pilas, se las están dilapidando en cosas que no son necesarias. A ver, ¿cómo podemos mejorar? Bueno, estoy haciendo una síntesis, ¿no? Eso sería como tener un espíritu de, bueno, a ver, reconozcamos que hay un problema y veámosle la solución. Es decir, reconozcamos que hay un problema, los docentes están por debajo de la línea de pobreza, bueno, eso es un problema. Reconozcamos también que hay cosas, hay, digamos, dilapidación innecesaria, que además va contra el mismo interés que están defendiendo las universidades, que es el salario de los docentes. ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno, eso que es casi de sentido común, nunca existe, porque siempre existe, ah, esto es un tema ideológico, es un tema político, entonces yo me planto acá y no me muevo de esto. Bueno, y así nos va. Ahora, Fede, por ejemplo, no solamente es así como vos lo señalás, sino que veo tan difícil la posibilidad de sentarse a dialogar y a construir, porque, por supuesto, yo tengo, en este caso, para los que nos están mirando a través de la web, tengo el mate en la mano, ¿no? Tengo el mate en la mano, estoy tomando mate, ¿no? Le pongo agua, tengo una bombilla. No tengo un elefante verde en la mano, tengo un mate. Vos decís, los docentes están por debajo de la línea de pobreza, en muchos casos ganan sueldo de... Y tenés al gobierno que te dice, mentira, los docentes ganan más de dos millones de pesos, son parte del sector rico de la sociedad. A partir de ahí ya no podés dialogar más nada. Sí, pero claro, tenés razón. Es decir, mira, viste que se habla mucho a veces de la teoría de juegos que se popularizó con la película esa de Una Mente Brillante, pero es una teoría que tiene ya unos 80 años. La teoría de juegos, bueno, intenta, bueno, como generar una serie de reglas por las cuales, bueno, se rigen los juegos de que en la vida todos participamos, de que tenemos que negociar y, bueno, cómo son las negociaciones. Bueno, ahora, esa es una teoría como normativa, hasta tiene modelos matemáticos, pero parte de una premisa. La premisa es que los jugadores son racionales y bien intencionados. Y en la política, los jugadores en general nunca son racionales y seguramente o casi siempre son malintencionados, o sesgadamente intencionados. Entonces, es lo que vos decís, bueno, y si éste me niega la evidencia, me niega lo obvio, y dijiste, no está, no hay nada más que hablar. Y bueno, y eso, o fíjate que la historia se repite, porque en la época del kirchnerismo, una de las cosas que yo creo que contribuyeron a su crisis es la negación de la evidencia. Es decir, cuando Cristina te negaba lo obvio cuando fue a Harvard y negaba que la inflación era del 25 en el año 2012, creo, y si fuera del 25 entonces sería una catástrofe. Y bueno, y era del 25. Bueno, ahora igual esa es más conjetural, porque bueno, ahora, esto no hay mucho lugar a la conjeturabilidad. O sea, te llevo los recibos de sueldo, te llevo la nómina, te llevo la base de... ya está, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Ahora... No, no tiene sentido. Sí, Raulita. No, estaba pensando Federico que, nada, yo soy bastante pesimista en este sentido, porque, ¿qué pasa? Recién veíamos esta mañana y en algunas radios colegas y demás que, por ejemplo, Capital Humano plantea que nunca se disfinanció la educación. Entonces uno dice, bueno, nunca se disfinanció, y te comes ese relato. Y al mismo tiempo, cambias de canal, si querés, y sabes y te das cuenta y te informan planteando que la cámpora va a asistir a la marcha. Los dos extremos. Y en el medio, la educación pública se va a seguir haciendo pelota, porque quienes no quieren que marche la cámpora, porque claramente muchos de la cámpora son ñoquis que vivieron del presupuesto universitario, están en contra de aquellos que claramente hoy te dicen, no, viejo, ¿cómo vas a decir que no se desfinanció la educación si yo te muestro el recibo de sueldo y gano 20 veces menos que hace? Digo, y en el medio, nada. Digo, nada. O es una punta o es la otra, y en el medio nada. Y ahí radica el pesimismo, y tengo la sensación de que esto va a pasar el tiempo y seguiremos hablando del mismo problema, pero con peores situaciones. ¿Me explico? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que como con el tema de los jubilados. ¿Cómo se sale de eso? Es una retórica imposible. Hasta te voy a dar una analogía salvaje, con la distancia que esto es una analogía. Es como lo que pasó en Venezuela, cuando decían, los qué barbaridad, Maduro, entonces no, que la comunidad internacional, que algo tiene que pasar. Y uno que ya tiene años de experiencia y de escepticismo, que bueno, que está fundado en sucesivos desengaños. Para mí lo que va a pasar es que no va a pasar nada. Es decir, que va a seguir, y bueno, no estoy comparando a Venezuela con Argentina, eso es lo que simplemente es la idea de que hay cosas que el concepto es esto no puede seguir, esto es una barbaridad. Que el jubilado gane lo que gana, algo tiene que pasar. Y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Como en la época de Menem, con los jubilados, nunca pasó nada. Uno tiene la sensación de que esto es una cuestión espasmódica, que la sociedad genera espasmos por los cuales hoy vamos, muchos irán a salir a reclamar algo, mañana otros. Se termina ese espasmo y volvemos al letargo de aceptación. Estoy un tanto, les pido disculpas a los dos, estoy un tanto pesimista respecto del futuro. Pero bueno. No, yo también, yo también, y bueno, y haciendo este tema puntual, a mí me parece que, yo te diría, ¿cómo lo veo? Lo veo que sí, la comunidad universitaria va a patalear y a protestar hasta que se va a cansar. y nunca va a obtener lo mínimo que debería obtenerse en términos de cuestiones muy concretas. Y además, ahí sí, yo te, soy, te lo tengo muy claro porque te muestro los recibos de sueldo desde diciembre hasta ahora y todo lo que perdimos. Y nunca, y además, en ese argumento, ah, pero antes se perdía con la inflación, bueno, pero como se perdió ahora, mire, yo hace, ya más de 30 años que estoy como docente porque empecé muy, muy joven. Nunca perdimos lo que perdimos ahora, eso también es un hecho controvertible. Ah, no, pero antes, porque, sí, está bien, pero lo que perdimos ahora, el poder adquisitivo. Después no mezclemos gas, pero en dólares, este, ahora, nada, que, el poder adquisitivo es lo que se perdió ahora, nunca se perdió. Y yo creo que no se va a recuperar. Hola, Fede, no pudimos hablar, exacto, no pudimos hablar esta semana, digo, en este marco de situación, ¿no? Porque vos bien lo señalás, haces hincapié, metes la cuchara en lo que tiene que ver con la educación, los sueldos docentes, que son un desastre en todos los niveles. Pero toda la sociedad a nivel salario viene muy deprimida, ¿no? Y estamos atravesando por una situación muy difícil. El presidente insiste, ya lo hemos hablado, Fede, muchas veces, por relación a mantener esa línea que él tiene, disruptiva. El otro día, el otro día casi pequé de tener un poquito de esperanza en cuanto a que quizás el presidente, desde ese atril, le iba a hablar a la sociedad y de alguna manera nos iba a poner pilas para seguir adelante. Bueno, terminó el presidente diciéndonos, hijos de mil putas, ¿no? Digo, a ver, yo no sé, a mí me parece que entiendo que alguien marquetineramente le diga a usted, presidente, tiene que seguir por este camino, pero ya me empieza a molestar, ¿entendés? Ya me empieza a hacer ruido, no me gusta. Bueno, yo creo que a muchos argentinos les pasa eso, inclusive a muchos que lo votaron, pero yo creo, te diría, por supuesto, es una conjetura, porque hay que estar ahí, ¿no? En el triángulo de hierro, en la mesa chica, a mí me parece que no es tanto la influencia que pueden tener otros respecto de vamos por acá. Yo creo que, y te hago un paréntesis para una reflexión más general, si algo caracteriza al ser humano es que en general, y esto, mira, va contra mi, lo que yo estudié que es psicología, ¿no? Pero en general, lo típico es que al ser humano le cuesta mucho cambiar, en general no cambia. Bueno, cambiamos algunas cosas, bueno, por supuesto, hay veces que sí, ¿no? Pero te lo digo en general, nadie puede dejar de ser como es, o, vamos a corregir, cuesta mucho, a alguien dejar de ser como es, y además, en general, cuando a alguien le va bien, no quiere dejar de ser como es, y Millet goza de ser como es, o sea, le encanta ser como es, le encanta humillar al otro que él considera que está equivocado, que representa el horror o la maldad, y entonces, es Millet, no es que, ah, porque Santiago Caputo le puede dar manija, yo creo que, en todo caso, se dan manija todos, juntos, porque son cofradía, entonces, a mí me parece que, y te hago en paralelismo con Cristina, cuando la gente en el 2012 manifestaba, decía, ah, pero después de esta manifestación, ahora Cristina va a tener que cambiar, es como el refrán popular, como si el metamensaje fuera, bueno, Cristina, salimos todos a la calle, chupate esa mandarina, y ahora qué, y al otro día aparecía Cristina, no le daba bola, seguía con lo mismo, por qué, y bueno, porque lo ponía en el lugar de los apátridas, y que el mañeto le lavó el cerebro, y bueno, y por qué, porque en el ADN de Cristina está que si, si alguien se opone a mi voluntad, es el enemigo, y bueno, y en eso, las vidas paralelas de Plutarco, Milet y Cristina se parecen, es decir, se parecen en ese mesianismo, en esa convicción de, que es por acá, y todo lo demás, y lo de la bataza cultural, bueno, la época de Cristina era el relato, y ahora es explícitamente la bataza cultural, bueno, forma parte del ADN de Milet, entonces pensar que lo va a cambiar, es ilusión, quizás podría cambiarlo si siente que puede ir al abismo de que la sociedad le dé la espalda, ahí no sé, pero si no, no lo va a cambiar, y yo creo que Milet está convencido de lo que, que lo que está haciendo es lo correcto, que lo que está bien, que es lo que va a salvar al país, que es el, y bueno, y no va a cambiar, creo que no va a cambiar, y bueno, el tiempo dirá cómo se resuelve, ¿no? Fede, querido, ojalá, ojalá, ojalá que el tiempo nos dé, nos dé la razón, y nos dé esperanza, amigo, querido, como siempre, un placer tenerte, gracias, gracias a ustedes, un abrazo, el gran Federico González, analista, político, pensador, profesor universitario, la conoce desde adentro, conoce el paño, conoce el paño, sabe perfectamente de qué estamos hablando. ご resembles, los, sí,